Se te nota en la mirada Ya no puedes decirme nada, no Algo causaste en mí Que despertaste mis ganas Quiero tenerte esta mañana Na-na-na Acércate un poquito más, más, más Quiero sentir tu calor una vez más, más, más Será por cómo me miras No lo pienses, solo déjate llevar Dame de tus besos ya Acércate un poco más Esto es Tu también me estás mirando Nena, solo dime cuándo Vas a tirarme una señal Para poder acercarnos Tu calor ya lo puedo sentir Sé que no te puedes resistir Si los dos queremos lo mismo Déjate llevar por el ritmo Acércate un poquito más, más, más Quiero sentir tu calor una vez más, más, más Será por cómo me miras No lo pienses, solo déjate llevar Dame de tus besos ya Acércate un poco más con la stupididad Como me happier Con la toda la vida Acércate un poco más Lo siento Lo siento Lo siento Que la mejor Lo siento Lo siento Lo siento Parece Gracias por ver el video.